Grave crisis política que se está desarrollando en Ecuador, tras la noticia que consiste en que el presidente de Ecuador ha realizado la disolución del Congreso y pues ha invitado a nuevas elecciones congresales. Esto ha generado grandes cambios en la política de Ecuador en estos mismos instantes, recordando un poco también lo que ha sucedido en mi país, Perú. Yo quiero invitar a todos los hermanos de Ecuador a que no caigan, como pasó mi país, en la división, en la polarización de la población, en el odio, en algún conflicto, huelgas, problemas sociales, problemas económicos, que al final, al final pueden generar la pérdida de tantas personas. No se ataquen entre ecuatorianos, no hagan un sisma nacional, no hagan una separación. Sigan todos los procesos legales que la normativa de cada país se rige en las circunstancias que se vayan dando, pero no caigan en actos de violencia, de desacreditación, de separación, como ha pasado en mi país, que es algo que todo el mundo sabe y que también en las noticias ya están empezando a circular. Ciertamente, invitamos a la oración, a la paz y a todos los agentes políticos y sociales de Ecuador a que trabajen por la paz, la unidad nacional. Es importante que los hermanos de Ecuador trabajen unidos, es el momento de la unidad nacional, que no suceda como pasó en mi país. Así que invito a todas las personas que puedan ver este video también a que podamos rezar juntos por la paz en Ecuador.